Miren amigasos, pues un día más por aquí en la pesca, visitando por aquí estos bellos lugares Aún siguen vacíos los lagos, algunos tienen mucha agua, pero estos están muy grandes, están muy vacíos, miren Vamos por ahí, a este lago, el día de hoy, a ver cómo nos va Vamos a ver, sacamos unas tilapionas para hacer una fritangona, me acompaña mi hermano, ¿cómo anda carnal? Hugo, ganas de pegar a los pescaditos, vamos a sacarnos para hacer una frita o qué? Sí, hay que buscarlos, vamos a echarle, vamos a echarle a ver qué sale Vamos hacia abajo señores, a ver qué, ahora me acompaña mi hermano Hugo, vamos a ver si hacemos algo de pesca por aquí En este bello lago, no ocupamos muchas, unas cuantas tilapionas y por ahí se hace para la fritanga Así es de que vamos a ver qué, qué podemos hacer Está un poco nubladón, está frillón, a ver cómo nos va, no es fácil sacar pescados así, pero la lucha le vamos a hacer Porque el clima no está a favor de la pesca, pero igual en peores climas hemos hecho pescas Así es de que es posible que el día de hoy también se haga algo Y ahí están los, los caballitos, qué chulada Bien felices, bien gordos porque tienen bastante comida, agua y comida Qué chulos Ahí está Pues vamos a ver señores, a ver qué sale Y ya pues llegamos por aquí, vamos a ver unos cuantos peritos, a ver si sacamos algo Está bastante nublado y haciendo aire, está frío, de hecho quiere casi llover, pero igual Con una buena suerte sacamos para hacer una pintación de aquí Vamos a echarle a ver qué sale Está bien, está bien Ahí hay unos tilapias Estamos a la pesca señores, miren Ahí hay unos tilapias Más que chulo tarrayazo Buenas platonas para la frita Miren lo más Míralas Qué chulas Miren lo más Pura tilapia terrona Pues vamos empezando por ahí con la pesca señores Así es de que Vamos a ver Miren lo más, qué chulas ¿Cómo ve carnal? No, si ya están sellando las perronas Empezamos con la pesca, miren lo más Qué chulada Puras buenas para la frita, miren lo más qué chulas Especialotas para la frita Pura buena Bueno, fritangonas y las vamos a aventar ¿Verdad carnal? Va a estar bueno Ahí está Están las primeras del día ¿Cómo están carnal? Mira, chulada Chulas tilapionas, miren Especiales para la frita Con las que nos recetó el doctor Chulada A ver, trajes el costal Echarlas Vamos a ver Ahí van, ahí están esas Ahí van, ahí van, ahí van Pura perronona Pura especial, miren Especiales para la frita Estas están Este Entre disqueras A ver, a ver, a ver ¿Quiere? No quiere Miren Miren, miren lo más El tamaño que tienen ¿Qué tal están carnal? Chuladotas Oh, especiales señores Fritangonas, dos a aventar Una chulada Ahí está Tengo el día de hoy una dedicación de tarreazo señores Por ahí para el catrín del camiche Michoacán Con mucho gusto amigazo Ahí te va este tarreazo Pues está muy buena la pesca señores Empezamos con el pie derecho A pesar de que está nublado el clima Y está bastante airecito y frillón Pero Pues ahí van saliendo Así que Vamos por los otros Vamos por los otros ¿Qué carnal? Vamos a seguir buscando Vámonos Vamos por los otros Vámonos Vámonos Y ya está. Buenas perronas, especialotas para la frita, pura miel en penca señores, si, 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 chulada, una chulada, su tarazo de caos, no más que chulas tilapionas señores, ah no, no, pura miel en penca, especiales, chulas, las que andamos buscando, las que nos recetó el doctor, como están esas carnal, chulada, tilapiononas, especiales, no más, si, 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 pura perrona, pura miel en penca señores, si, 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 a ver si hay un canal, a ver que tal está, agarra bien porque se va a sacudir, pica bonito, a ver, mire no más, no, no, ahí está, chulada de tilapias, especiales, algo bien, ahí está. A ver si no se va, ahí se clavó. No tiene una? No, lo vino una. Ahí está. que chula especial ahí va jalando las pescaciones una chulada perdón esta tardecita a pesar de que está el clima frío van saliendo la chulada aquí no se escapó 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 una chulada que chula ya están jalando muy bien esa tardecita se va se va esta se va a ir pero la cazuela chulada puras buenas ahí está perras perronas la cazuela la cazuela la cazuela la cazuela Se mueve. Se mueve. Un machote colorado. Especial. A ver, carnal, temelo. A ver, ¿qué tal está? Especial. A ver, saclo. A ver si se deja o qué. Echale, échale. Ahí viene, ahí viene. Y la pionona, un machote colorado. Ah, sí, sí, sí. Cuatro de las que andamos buscando. Especiales. Un día más en la pesca. Y andamos para aquí. A la orilla de este lago. Una belleza, señores. Ahí está. Hayuna. Hayuna. salió otra viene la otra ah disqueras muy buenas tranquila tranquila dice que no pero yo digo que si vamos a ver mira ahí esta chulada ahí esta Ceres no 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 Bueno, puras perronas están saliendo el día de ahora Especiales para la frita Pura tilata perrona Ahí está, pura fileterota Ahí está, una chulada Pura tilata Pura tilata Pura tilata Pura tilata Pura tilata Muchas piedras Pura tilata Especiales Ya se va completando la frita Ahí va para la frita carnal Ahí está, una chulada No, no, estas tilatas están que ni mandabas a hacer Y aquí en lugarcito pues ¿Qué tal está el canal? No, no, no Especiales Especiales Una chulada Pura miel en penca Sí Miren nomás ¿Qué tal está? ¿Qué tal está? ¿Qué tal está? Especiales Ahí está Chulada Chulatilapionas Andan la otra Andan la otra por ahí Andan la otra por ahí Ah, de un parecito Muy buenas Muy buenas tilapias Están especiales A ver canal, ¿cómo están estas? Ah, no, de rechupeta y mordida Ya sabe el solecito Ya está haciendo Ya estaba nublado Está hasta saliendo el solecito Está poniendo bueno el clima Ahí está Pues aquí Una chulada de pesca Aquí Entre este pastizal Que salió con las lluvias Amigasos Tengo por unos saluditos Por ahí el día de hoy Con mucho gusto Tengo saludos por ahí Para la La familia Delgado Nova Por ahí para Jonathan De Jalapa, Veracruz Por ahí El gorila Desde Medford, Oregon Por ahí para Familia Rodríguez Ramírez Familia Peluche Del rancho Puerta Del coche De parte de Gabriel Pues saluditos Por ahí para todos ustedes Claro que sí Por ahí Pues venimos a sacar Por ahí Unas este Para hacer una fritangona Por aquí Hugo y yo Sacamos ya Suficientes Para la fritanga Como esa que trae ¿Cómo es? ¿Qué tal están? Mira, pura especial De ahí para arriba Mira nomás Qué chulas Pura chulada Puras especiales Ya se hizo la fritanga Sí, pues hicimos Hicimos una muy buena pesca Al día de hoy A pesar de que está nublado Está frío Pero este Pues ya se nos hizo tarde No alcanzamos a hacer La fritanga El día de hoy Pero Otro la hacemos Pasó una tremenda fritanga ¿Verdad carnal? Sí, sí No, pues ya salieron Hay que hacerla Hay que hacerla Tremenda fritangona Pues ahí está señores Ojalá que les haya gustado Por aquí esta aventura Más de pesca Fritanga Escuché por ahí Pues nada Que Dios me los bendiga Por ahí un fuerte abrazo Para todos Y por ahí estamos viendo La próxima edición De pesca Hasta la próxima señores Cuídense ¡Gracias!